saludos camaradas bienvenidos de vuelta aquí en el canal playmore yo soy Kunior y estamos de vuelta aquí en el Scrum mechanic modo survival tuvimos un problema el último streaming que hicimos como pueden ver mi ropa se fue al garete volveremos a hacer el capítulo seguido camarada de como hacíamos antes pero también serían del survival pasó un accidente un accidente por así decirlo al finalizar streaming que el vehículo que teníamos el vehículo fresh fue atacado por farm bots al momento de terminar el streaming y no hubo manera de defenderlo y se rompió el asiento así es no tenemos asiento parte de metal también se rompieron así que necesitamos sillas y para ser sillas vamos a tener que cometer cosas feas con las vacas no me digas así no puede ser no estaba acá estaba acabando sobrevivir por qué porque me cayó bien y por qué así tenemos productos lácteos cerca de la base a ver tú entonces tú sobrevives a ver si tienen una sugerencia como ya me estaba acá estaba que se va a quedar la base y como sea en mi partida guardada porque la guardada no creo que desaparezca no es como la online que se desaparece o si no se esperemos que no se desaparezca esperemos que no vamos a llamarla como nos pongan en los comentarios y esperar al próximo a los comentarios para ponerle el nombre vamos a hacer vamos a ver 1 tu vaca tu vaca para allá a ver lo puedo traer así también así aparecen nada más aunque el título la leche empujando la vaca bajando la vaca la base así le muestro también cómo quedó el vehículo que estaba en la búsqueda de la vaca y en búsqueda de metal a ver vaca vamos a estacionar ahí en la esquina quiero ver que no se aparezca a ver voy a probar por la primera si a ver algo de juego a ver si vale la pena o no rapidísimamente el juego y loco a ver por favor dime que no se apareció por favor dime que no se desapareció por favor scrap mechanic aquí está perfecto no se desapareció entonces si vale la pena hacer ok lo que es madera de estar madera madera barata así es madera barata lo que te mereces una buena vaca una vaca marcana acá la cámara porque no es un carajo el vaca no quiero que hagas parkour te quedas ahí por favor por favor te lo pido como buena gente como buena vaca que eres para que digan que es pura calidad no te quejes que no te va a hacer daño fuiste la que sobrevivió la de la manada que sobrevivirá además comerá gratis maíz gratis maíz gratis del bueno vamos a hacer un poquito más creativo aquí en la quita para las que es vaca la vaca de la chera la vaca de la chera que se porta bien puérdate bien para abajo puérdate bien y si te portas bien hay maíz prometo maíz eso sí mucho maíz para la vaca esto colabora y están 12 la leche esto pero esta no está buena gente, esta no la voy a quitar aquí, esta es la mascota un par de más, pero ¿podrán comer así que está doblado? le da igual, ¿porque sea maíz? ¿no es normal que una vaca coma maíz? ¿en qué pensaron antes? los de... los de acelot, ¿qué pensaron en serio? ¿una vaca? ¿qué era una vaca? leche, ¿qué come la vaca? pues Monteno, ¿qué era de maíz? o sea, el maíz lo deberíamos como nosotros, porque el maíz es como... es como la papa las patatas, que obviamente no da forma ni nada, pero es bastante nutritivo para el cuerpo por eso que me guarda mucho en comer tanto maíz, pero en fin, ya me entienden, es muy nutritivo alimenta en los momentos de necesidad, o sí y hay que tener cuidado con eso, aquí hay robots, necesito cazar robots y vacas vacas y robots, por dos a la vez estoy en la búsqueda, estoy en la cacería, estoy en la... pero si encuentro una vaca por aquí, debe haber más, segurísimo por cierto, no he visto cofres hace un rato normalmente los cofres estaban por ahí, por doquier aquí no hay, por allá no hay, allá hay luces, 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 igual cofres, eh obviamente, luces, igual cofre, igual posibles enemigos en la oscuridad a ver, un momento, ok, separe el vídeo en distintas maneras, porque ya se está haciendo de noche y así le pongo más claridad en hasta separación del vídeo oye, oja, hay un robot ahí, y aquí hay, o mira productos oye, mira, pero también encontré un robot, un robot picarón aquí y no me ha visto, no me había visto, no se me vio porque no volví trizas pero aquí, ajá, aquí, aquí, frutas podritas y esto pone que está cerrado no para mí, no para un constructor, el constructor siempre tiene las puertas abiertas ya, con la buena vengo a robar a ver, no busco, a ver, conchón me llevo este el trinito para la base, estas cosas que floten, que son buenos, uh, mira a ver, que más hay por ahí, a noces que también sirven como dije antes, las luces, por cierto, no sé cómo pintaban a lo mejor es con la tinta a noces esas me sirven, uh, mira, otro letrero de fresh frescura frescura, todo frescura es la leche porque dicen frescura, pero tienen cosas podridas en la de muestra por cierto, hay que ver que hay más por ahí tomate, planta de tomate, semillas, semillas cosas para frutar aquí tierra para la planta cama con las lámparas termine mi camino callar está condicionado está condicionado fuerte falta un golpe luces entonces, no sé si me llevo el cartel de fresh porque tengo alimentario lleno a ver que tengo que sea y de, no, de inutilidad aquí lo tengo, aquí lo tiro aquí lo tiro también al final, cuando voy a hacer un bote así que, me llevo el cartel de fresh porque tengo que estar siempre fresh a ver, ¿quién más hay por aquí? tomate ¿no va a entrar? ¿cómo que no? ¿cómo que no? ahora, ¿cómo no va a entrar? ¿cómo no va a entrar? zanahoria tierra aquí aquí dulce esto es muy fácil esto es muy fácil pero la luces también son fácil romper no, no se aguantan perfecto ¿y esto es patata? ole planta de patata ya hay cosas iluminadas ok iluminados a ver, mientras tengo un poquito de gasolina aquí tengo la leche tengo cosas esta silla no lo voy a usar para nada pero la guardo por si acaso ya se sabe el balde vacío me lleno con agua porque me contaron por ahí que al parecer con el agua creo que fue la vida que me contó con el agua se puede estunear o sea, para realizar los robots y hacer más fácil el trabajo quiero probarlo con este a ver si es verdad oh, robot agua pati el agua no te hizo nada el agua no te hizo nada el agua no te hizo nada parece que fueron mitos falsos vaca vaca martillo martillo vaca lo siento lo siento pero son cosas que pasan la gente necesito la piel de vaca oh, que dolor uff que lástima tan grande no me da cosa no me da cosa no me da cosa uff voy a matar las vacas que feo no me da piel necesito la piel soy carnívoro ok tú pero porque la ponen así que su para no uff quien es más animal el animal este o yo que necesita la vaca uff a lo mejor ese robot era el amigo de la vaca y la quiso defender a lo mejor esto es un mundo de tragedia un mundo de tragedia y yo dolor o sea que sería peor que yo de repente agarro y de repente agarre y le de maíz a una vaca y de repente le caja martillazos por alguna razón no sería triste sería triste sería muy triste ¿saben que es más triste? que estoy perdido yo no sé cuándo es hoy 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 y entramos en un tema desértico aquí uy, ¿qué es eso? ah, la va se está para allá vamos para allá para esa dirección mejor porque yo estaba yendo para lo brillante para decir un trabajo esto hay algo que brilla ahí y... aquello creo que la base la base voy a rodear el sitio para que no operan tiempo nada más yendo para una dirección ah, no, esto fue lo que boté con luz para agarrar porque al final no han hecho tanta... tanta cosa pues sí ok, lo que estaba preparando lo que estaba tratando de arreglar era... la silla después para eso necesito y es que eso es lo que creo que es piel de vaca si no es piel de vaca por favor dame una corrección de la buena en el comentario porque el método de matar vacas así no más no puede ser que no me ha dado nada de piel de vaca porque eso parece una piel de vaca eso es el desarrollo que estaba por ahí sino cuál es el rollo cuál es esa cosa este es un lago inmenso si esto es un lago es inmenso un lago un lago un lago es un lagote vaya, vaya, es un lago ya llegó brillante ya para ver esto estamos en modo colecta necesitamos todos los materiales posibles pegamento que por alguna razón eso es pegamento con eso se hace pegamento con la concha a lo mejor con esto se hace lo de la... a lo mejor ahora huye, antes no se mueve esto no da nada esto no más... ¿qué? ¿qué? ¿what? ¿están viendo lo que está pasando ahora? estoy debajo del agua estoy debajo del agua estoy debajo del agua todo así como me ven no estoy nadando ni nada eh estoy como si nada como... estoy como si no estuviera ahora estoy dentro espera, espera, espera que está pasando en el área es esta área es esta área ok ok bugazo encontrado o sea me pongo a pensar estoy poniendo a pensar a ver a ver a ver una cosa una cosita una cosita una cosita ¿puedo conectar agua aquí? no no puedo conectar agua aquí aquí sí ok y aquí no aquí puedo lanzar agua ok ok estoy pensando lo que estoy están pensando lo que estoy pensando yo estoy rodeado de agua ok los monstruos los robots los pueden atacar debajo del agua lo que quiere decir ok escúcheme bien escúcheme bien esto a lo mejor es trampa pero me da igual porque miren porque miren esto no puedo ponerlo aquí force build oh ah no aquí no esto es no puedo estaba pensando eso y yo estaba pensando eso y yo la verdad uff uff porque miren me estoy debajo del agua me puedo mover libremente pero no me deja colocar nada eh tampoco es tanto así uff ya me había emocionado y todo ya me había emocionado y todo porque imagínense imagínense esto estaba planeado la verdad y cosas que cosas espérate que todo esto es todo lo que ahora me esperaba bus no no crean que no me esperaba bus pero no me esperaba esto este tipo de mundo pero bueno los bugs son inesperados o aquí se me deja colocar no quiero esto quiero colocar por segunda me voy a colocarme una granja subacuática sabe pero no tiene que ser en tierra tierra o debajo del mar sería muy trampilla cuidado picarón uff uy un cofre aquí y aquí todavía me puedo mover así quiero seguir probando actualmente a ver no nada debajo del mar estoy debajo del mar o no debajo del mar o no debajo del lago más mar pero ok aquí todavía me puedo mover no todavía es de lo detecta como tierra normal pero esta zona todavía todavía aquí porque aquí es agua aquí no qué cosas ya me iba a poner la base aquí sabe subacuática nada nada no me deja como se iba a hacer mucha trampa y le quita le quita el sentido un poquito el juego bueno vamos a dejar el vídeo hasta aquí camarada que este bug está impresionante o lo vamos a continuar aquí mismo para el próximo capítulo por favor deje en sus comentarios abajo y que la pasen bien un saludo y nos vemos luego adiós hasta la próxima